Hoy en día, tejer a manos se ha convertido en un arte que pocos practican o pocas practicamos, un arte que ha acompañado a la humanidad durante milenios y que ahora, en unas pocas décadas, se ha olvidado. Delia Reyes, nuestra reportera, tiene este reportaje especial. Hoy día, tejer a manos se ha convertido en un arte que pocos practican, un arte que ha acompañado a la humanidad durante milenios y que ahora, en unas pocas décadas, se ha olvidado. El tejer se trata de creatividad, arte y moda. Muchas personas encuentran en el arte de tejer un momento de relajación, un espacio en el día en el que el espíritu se siente pleno. En la actualidad, el tejido con agujas es la técnica más popular para hacer suéteres, ropas de bebé y de vestir, ya que no se requiere de demasiadas herramientas y las que se usan son compactas y fácilmente transportables, adecuadas para el ritmo de vida actual. Elija su silla más cómoda, consiga una buena fuente de luz y relájese. Si se deja vencer por los nervios, solo estropeará el placer de tejer y hará que nunca más quiera volver a tomar las agujas. Lo anterior lo dio a conocer a Abigail Hernández Morales, originaria de San Martín Texmelucan, quien confecciona prendas a bases de estambre. Abigail Hernández, que colocó un estad en la segunda feria de La Flor en San Martín Texmelucan, destacó que emprendió este negocio al observar que era redituable y que podía generar empleo. Así lo hizo, creó trabajo para cuatro personas más y benefició a las familias de estos trabajadores. En esta empresa tejen bufandas, suéteres de moda, chalinas, zarapes, que son comercializadas en San Martín Texmelucan y en Tlaxcala. El precio de la materia prima es accesible, lo que tiene más valor es la mano de obra. Tejer es mi pasatiempo preferido, es mi pasión. Aprendí a tejer desde niña y hoy en día se ha vuelto en un pasatiempo y en un negocio para mí, señaló la propietaria. El arte de tejer consiste en la técnica artesanal de entrelazar hilos y entrecruzarlos de forma ordenada, inventar, reinventar, crear con el maravilloso arte del tejer, la técnica y el instrumento son lo de menos, lo importante son los resultados. Informo para Noticieros Puntual, Dalia Reyes.